Sector 7, Panditlán, Febrero 2018 Gracias a la reacción inmediata de las unidades de la Policía Vecinal de Proximidad, el apoyo del helicóptero Coyote I y monitoreo del C4I, se logró la recuperación de un vehículo robado donde viajaba un menor de edad, quien fue localizado junto con el vehículo 3 minutos después del robo. Tras esta acción, los familiares agradecieron a los elementos que participaron. La verdad, estoy sorprendido de la reacción que tuvo el cuerpo policiaco, toda la agrupación del sector 7, Panditlán. Su reacción fue, me quedé muy agradecido, pero aparte súper sorprendido, cómo es posible que en pocos minutos se llevó a cabo un operativo tan efectivo que se logró la recuperación, primero que nada, que mi sobrino está aquí, y bueno, la recuperación del auto, que básicamente no importa, más que nada, que mi sobrino está aquí, no sé qué hubiera sido si no hubiéramos tenido el apoyo de los oficiales. Se me quiera la voz, la verdad, de acordarme, pero la verdad es que quiero agradecerles de corazón, me gustaría, no sé si todos me acompañan con un aplauso. Eso nos da confianza, de seguir con más confianza a nuestras autoridades, de la policía, que son ustedes. Gracias, muy agradecido. Gracias, mi ejército, porque fueron unos ángeles. Gracias. Gracias a todos. Porque eso es un ejército, ustedes son unos. Gracias.